Bienvenidos una vez más, amigos estilócratas. Hoy les vamos a hablar de una molécula proteica que te ayudará a no envejecer. El colágeno es uno de los principales componentes de huesos, piel, músculos, tendones y ligamentos. Durante un tiempo, se utilizó para rellenar los labios y suavizar las arrugas. Pero en los últimos años, se consumen píldoras y polvos fácilmente disponibles. A continuación, te hablamos de sus propiedades. El colágeno es una proteína fibrosa de gran soporte que se encuentra en los huesos, cartílagos, tendones, ligamentos y en la piel. Ayuda a que las células se adhieran entre sí y brinden fuerza y elasticidad. La producción de colágeno disminuye con la edad, lo que contribuye a que las arrugas y la flacidez incrementen. Por ello, consumir colágeno ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y promover una test brillante y juvenil. Además, ayuda a fortalecer los huesos, el crecimiento del cabello y mejorar la salud de las articulaciones. El cuerpo produce esta proteína de forma natural. Sin embargo, a partir de los 20 y 30 años, su producción disminuye debido al proceso de envejecimiento. Es por ello que cuando hay una disminución en la producción de colágeno, se empiezan a notar arrugas y líneas de expresión en el rostro. Consumirlo ayuda a que retrases el proceso de envejecimiento y a que tu piel y cuerpo rejuvenezca, que se reduzcan notablemente las líneas de expresión y arrugas, y así que se fortalezcan los huesos y la salud de las articulaciones y el cuerpo en general. Si notas que comienzan a salir arrugas y tu piel pierde firmeza, es necesario ingerir esta proteína, no solo por una cuestión de belleza, sino también para recuperar el buen funcionamiento de las articulaciones. Puedes consumirlo en suplementos de colágeno. Estos se sintetizan en cadenas de proteínas llamadas hidrolizadas de colágeno y son absorbidos por el cuerpo y luego utilizados directamente por las células de la piel. Vienen en forma de pastillas y polvo. Algunos alimentos que te pueden brindar grandes cantidades de esta molécula son las carnes rojas, el pollo y el pescado, huevo, frutos secos, gelatina, frutas con pigmentación roja y tés. Estilócrata, ahora que ya sabes que el colágeno ayuda a retrasar y prevenir el proceso de envejecimiento, consumirlo puede tener grandes beneficios para la belleza y la salud. No dudes en incorporarlo a tu dieta. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Sigue nuestras páginas de Facebook e Instagram para más contenido. Hasta la próxima. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende en el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.